La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la Eucaristía de hoy 30 de septiembre, jueves de la vigésimo sexta semana del tiempo ordinario, mes de la Biblia y en el marco del año jubilar altagraciano y del año de San José. Hoy la Iglesia recuerda a San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. Gracias por acompañarnos a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y a través de nuestro canal de YouTube, Televida. Oramos por los siguientes difuntos. Mari Barty Romero Almanzar, Severino Quesada Ozuna, Francisco Frías, Leonida Taveras, Cela Martínez, Francisco Torres, Angélica Guzmán de Almanzar, Juan Severino Martínez y Sofía Mercedes Cordero. Para presidir esta celebración, nos alegra que esté con nosotros el Padre Antonio Pozo, vicerector del Seminario Menor Jesús, buen pastor y subdirector de la obra de las vocaciones. Le acompaña el diácono Daniel Pérez de la parroquia Santo Toribio de Mogrovejo, Sector Los Ríos. Con mucha alegría nos ponemos de pie y con el canto iniciamos la Santa Misa. Mi Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios está vivo, Él no está muerto, lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu Santo. Celebramos con gran esperanza la memoria de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. Pidámosle a Dios que despierte en nosotros el amor ferviente a la palabra de Dios como lo hizo en la vida de San Jerónimo. Reconociendo nuestros pecados, pidamos perdón al Señor para celebrar con dignidad la Santa Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Contra ti, yo pegué. Y de mí, Cristo, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos, oh Dios, que concediste al presbítero San Jerónimo un amor suave y vivo a la Sagrada Escritura. Haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Nemías En aquellos días, el pueblo entero se reunió como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua. Y dijeron a Esdras, el escriba que trajo, que traje el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. El día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad, hombres y mujeres, y cuantos tenían uso de razón. Leyó el libro en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres, las mujeres, y lo que tenían uso de razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley. El escriba, Esdras, se puso en pie sobre una tribuna de madera, levantada para la ocasión. Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo. Al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos levantadas. Amén, amén. Luego se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra. Los levitas explicaron la ley al pueblo, que permanecía en pie. Leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces, el gobernador Neemías, el sacerdote y el escriba, Esdras, y los levitas, que instruían al pueblo, dijeron a toda la asamblea, Este día está consagrado al Señor vuestro Dios. No estáis tristes, ni lloréis. Y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. Neemías le dijo, It, comed buenos manjares, bebed buen vino, e invitad a los que no tienen nada preparado. Pues este día está consagrado al Señor. No os pongáis tristes. El gozo del Señor es vuestra fuerza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo diciendo, Callad, no estáis tristes, porque este día es santo. Así que el pueblo entero se fue a comer y beber, a invitar a los demás y a celebrar una gran fiesta, porque habían comprendido lo que les había enseñado. Palabra de Dios. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Más precioso que el oro, más que el oro fino, más dulce que la miel de un panal que destila. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Canta el Señor toda la tierra, porque eres nuestro Salvador. Todos los pueblos proclamemos, el Señor es nuestro Dios. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor a otros setenta y dos y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir él. Y le decía, la miez es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la miez que envíe obreros a su miez. Poneos en camino. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No lleves bolsa, ni alfoja, ni sandalias. Y no salude a nadie por el camino. Cuando entre en una casa, decid primero, paz a esta casa. Si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a ustedes. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa en casa. Si entran en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella. Y decirle, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Pero si entran en una ciudad y nos reciben, saliendo de sus plazas, decid, hasta el polvo de vuestra ciudad se nos ha pegado a los pies. Nos sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sabed que el reino de Dios ha llegado. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esta ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos acomodamos. Vemos que en la primera lectura, vemos que el profeta Enemías está predicando la palabra de Dios. Está hablando de los mandamientos. Y fíjense cómo ponen atención, prestan atención a la palabra de Dios. Y eso es lo que hoy la primera lectura nos habla, de que nosotros tenemos que poner atención a la palabra de Dios. Y otro detalle también es que se centra en lo que están escuchando. Porque muchas veces escuchamos la palabra, pero no la meditamos. Tenemos que meditarla en nuestro corazón y en nuestro interior. En el Evangelio de hoy nos habla de que el Señor nos envía a que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Pero para predicar la palabra de Dios, no necesitamos muchas cosas. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dicen. Poneos en camino. Mirad que los envío como cordero en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alfoja, ni sandalia, ni saluden a nadie por la calle. Esto quiere decir que cuando usted va a una misión, usted va a esa misión del Señor, a llevar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fíjense un detalle que dice, si entran en una ciudad y os reciben, como es lo que pongan, curad a los enfermos, que haya allí. O sea, es un mandato del Señor. El Señor nos da, nos instruye a que nosotros también vayamos a donde están esos enfermos. Vayamos donde esa persona realmente te necesita escuchar. Muchas veces vamos, pero no lo escuchamos. Tenemos que también tener eso pendiente de escuchar a las personas. Para que esa persona, a veces con una sola palabra de esa persona, de escucharte, de tú sentarte a escuchar, esa persona se siente alegre, se siente feliz y contento. Por eso es que tenemos que tener siempre pendiente eso, que nosotros somos servidores. Nosotros vamos a llevar la palabra, pero llevar la palabra con alegría, llevar la palabra con amor, llevar la palabra con entrega. Vamos a pedirle al Señor que en esta semana a nosotros nos dé esa palabra y que nosotros podamos también llevarla a lo más necesitado. Que así sea. A presentar al Señor nuestras intenciones. Para que nuestros pastores ayuden a los fieles a preparar sus corazones para acoger la buena noticia de la salvación. Padre, escucha la suplica que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor, pan y vino será después, tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres sin techo. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. El pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor, pan y vino será después, tu cuerpo y sangre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la paz y gloria de su nombre, para nuestro honor y el todo a su santa iglesia. Concédenos, Señor, que después de meditar tu palabra a ejemplo de San Jerónimo, nos dispongamos a ofrecer con mayor fervor a tu gloria, el sacrificio de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demo gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecundas sin cesar a tu iglesia, con vitalidad siempre nueva, y nos das así pruebas evidentes de tu amor. Su insigne ejemplo nos anima y a su permanente intercesión nos confiamos para que se cumpla tus designios de salvación. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos diciendo. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A él el poder, el honor y la gloria. Dios, digno de alabanza. Bendito es el Señor, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito es el que viene, en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 Hos Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan Y dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor, Dios mío, creo en ti, Salvador Bendito y alabado seas por siempre, Señor Gloria y alabanza, Santo, Señor Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro Bendito y alabado seas por siempre, Señor Gloria y alabanza a ti, Señor Bendito sea tu santo nombre por siempre, Señor Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven, Señor Jesús Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecido con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que Él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen, Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles y los Mártires San Jerónimo Y todos los santos Por cuya intercesión confiamos Obtener siempre tu ayuda Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirme la fe y la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro obispo Francisco Soria Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas De esta familia que has congregado en tu presencia Reúna en torno a ti, Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo, Señor nuestro Por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti, Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos El amor de Dios ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria por siempre, Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Daos un signo de paz Colero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Colero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Colero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados Al banquete del Señor Señor, no soy digna De que entres a mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiera recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás Me aparte de ti Amén Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Señor Toma mi vida nueva Antes de que la espera Negaste años en mí Estoy dispuesta a lo que quieras No importa lo que sea Tú llámame a servir Llévame Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Y llévame donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo Tu grandeza Tu grandeza Señor Tendré Tendré Mis manos sin cansancio Tu historia entre mis labios Y fuerza en mí Y fuerza en la oración Y fuerza en la oración Simplemente por no saber de ti Oremos Señor Señor Que los sacramentos que hemos recibido Muevan el corazón de tus fieles Gozosos por la celebración de San Jerónimo Para que atentos a las enseñanzas divinas Comprendan lo que deben seguir Y siguiéndolo Alcancen la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén Acercándonos ya a la parte final Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas Que nos sintonizan a través de la radio La televisión Y nuestro canal de YouTube Además agradecemos la presencia De quienes hoy nos acompañan En esta celebración eucarística A las hermanas que han venido Para apoyarnos en la proclamación De la palabra de Dios Margarita y Eva A nuestra querida Clarisa y Ángel Por apoyarnos en la animación musical Al diácono Daniel Y con mucho cariño al padre Antonio Pozo Por presidir esta santa misa Ahora nos preparamos Para recibir la bendición Antes de la bendición Vamos a dirigirnos A nuestra madre espiritual La Virgen María Para que interceda siempre Por las vocaciones Por nuestras familias Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén María reina de la paz Ruega por nosotros El Señor esté con ustedes Y con su espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y le acompañe siempre Amén Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara Señor Ponle, ponle, pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, el malo es mío, Cristo le ama. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa.